¡Gol! ¡De Belgrano de Córdoba lo hizo Luna! ¡Contra perfecta, sutil, eficaz de Belgrano que comienza a ganarle a San Lorenzo! ¡1 a 0 definió Luna! ¿Por qué lugar? Más allá de que sea una contra, por la derecha. Allí donde Belgrano ha hecho más daño y donde queda muchísimo espacio. A las espaldas de Caruso llega Márquez y el que llega a definir es el que había tirado los centros. El que por la derecha había desbordado muchas veces. Luna de contra Belgrano. ¡Viva la vida San Lorenzo! Primer gol con la camiseta de Belgrano para el número 21. Ley del ex para él porque disputó entre 2009 y 2012. 36 partidos con la camiseta de San Lorenzo. La bronca de Gui. Atentos a la subida de Barrio. Va a buscar también Lema. El centro. ¡Bueno! ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano! Para mí es todo de Luna. Aunque fue a buscar Lema. No pudo reaccionar Torrico. 29 minutos y medio. Ahora, de la primera parte, otra vez Luna. Gana Belgrano 2 a 0. Todos habilitados. No, no la toca. No la toca Lema. Es más, es el primero que va a saludar a su compañero, a Luna. La pelota sorprende a Torrico. Le pica justo. Notables en la saga central de San Lorenzo. Mato con Hortigosa. Queda libre. Montosa. Centro y gol es esta. A ver, centro y... ¡Gol! ¡Blanco! ¡Gol! De San Lorenzo. Lo hizo Blanco. Esta vez fueron por la izquierda. Muy buen centro de Lautaro Montoya. Y descuenta Blanco de cabeza. San Lorenzo 1. El grano 2. Gran partido en el 13. Centro y gol es esto, dijo el relator. Y tal vez porque sorprendió San Lorenzo. De tanto ir por la derecha, Hortigosa esta vez abrió con claridad hacia la izquierda. Montoya tiró un centro a la carrera, no parado. Y entró de frente solo. Va a cruzar Bellucci. Va por el empate San Lorenzo. Un congreso de futbolistas. Esperan bien en centro. Solo está... ¡Gol! ¡Cheruti! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! Por algo vibraban los sensores. Blandi. Aunque Ceruti se lo adjudica en definitiva. Lo empata San Lorenzo. Lo claro y lo concreto es que tenemos un partido extraordinario. En el 13. 2 a 2. San Lorenzo y Milgrano. Gran partido para variar. Todos habilitados. Sí, sí. Es de Ceruti. Es de Ceruti. Es el que va a cabecear solo otra vez. Rebota en un defensor. En cara a Blandi. Empuja a Blandi. Pero la termina metiendo Ceruti. Hay una mano en el medio. De un defensor de Belgrano de Córdoba. No la toca a Blandi. Blandi se lo adjudica a Ceruti. Y es de Ceruti. El empate 2 a 2. En un par. Como cabeza de área. Y lo vemos a Marquez ya sobre la izquierda. Muy ocupado con Bufarini también. Ceruti. Velozchi. ¡Se desvió! ¡Gol de San Lorenzo! Beluche. Desvío. Fatalidad para Olave. Y ahora San Lorenzo lo da vuelta y lo gana. San Lorenzo 3. Belgrano 2. De tanto buscarlo Beluche y mostrarse en zona franca. Le pega. La pelota pega en Barrios, ¿no? Sí, en Pierre Barrios. La pelota pega en Pierre Barrios. Se desvía. Pero en ese lugar Beluche hace mucho daño porque llega vacío con mucho espacio. ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo!